¿Se ha llegado a buenos acuerdos con los empresarios de Estados Unidos? Pues yo he visto buenos avances, ya lo informará por la OCG, por la OPMX. Bueno, yo pensaría que ha sido muy interesante que el presidente haya dedicado este tiempo para conocer el problema de cada empresa. Compromiso de inversión podría usar compromiso, montos, millones de dólares, millones de dólares. Yo le diría a ustedes mi perspectiva, sin ánimo de exagerar, que la tendencia de inversión extranjera este año va a ser una de las más altas que ha tenido México, probablemente en todo lo que va a estar siempre. Muchas gracias. De la cumbre nada, ¿no? De la cumbre ánimo. No, no, eso estamos a la expectativa. Todavía no se ha decidido. Yo me tengo más. Gracias.